Hoy, sin parches, después de 24 horas centrales. ¡Suscríbete y activa la campanita! Tu corona perdí y tú ahí, junto a mí, falta más por cantar. Hola Juntos, encontrémonos. Somos hijas e hijos de esta tierra. Junto a mí, falta más por cantar. ¡Suscríbete y activa la campanita! Somos hijas e hijos de esta tierra. Cuidémosla juntos. ¡Encontrémonos!